Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas, en esta ocasión les traigo el video para el maravilloso Sino de Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus para el mes de Enero, muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están venidas a mis videos, a mis lecturas, gracias por tanto cariño, por tanto amor a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal, yo espero que lo que ustedes vayan a estar oyendo les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Perdón, aparte pues de todo esto, si es la primera vez que me escuchas, pues bienvenida, bienvenido, yo espero que lo que tú vayas a estar oyendo te guste, les resuene y si es así por favor suscríbete, dale like y comparte para que otras personas se beneficien. Bien, pero si no me conoces también me puedes estar siguiendo en mi otro canal de rituales infinitamente poderosos, o sea, no me pudieras estar encontrando un ritual para cada ocasión. Aparte pues de todo esto, recordándote que tú pudieras estar comunicándote conmigo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto. Y mis datos de contacto los vas a estar encontrando en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. La única garantía que vas a tener de comunicarte conmigo es sacando los datos solamente de este canal. Lamentablemente se han visto muchas personas inescrupulosas, ratas de alcantarilla, caras de chancleta que lamentablemente pues no tienen que hacer nada más en su vida que pues sacar beneficio del trabajo de los demás. Así que para que no te estafen, saca tus datos de este canal junto con estas lecturas vas a estar encontrando lecturas para la semana como siempre. Y también aparte pues de todo esto, pues feliz año nuevo. Yo espero que te lo hayas pasado muy bien en compañía de todos tus seres queridos. Si tú cumples año en este mes, ok, también pues felicidades, que Dios te bendiga mucho. Bueno, como te estaba diciendo, pues esta es la lectura para el mes de enero. Bueno, la verdad no sé si se los dije, pero la verdad estoy un poco cansada, pero pues hay que darle al jale, como dicen pues por ahí. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo la lectura del café. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor, débeldenme el futuro para Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, pues habla de que tú vas a estar teniendo pues todo lo que viene siendo como un cambio de actitud en la persona que tú estás interesada o interesado. Yo realmente pues veo que alguien se va a estar como interesando más en ti, pero es precisamente como porque ya tú soltaste eso, ok. Y es como que pues ya no le vas a estar dando tanta importancia o lo que sea. Yo veo pues aparte de todo esto que tú pudieras estar teniendo como una sorpresa de una llamada, algo como inesperado que puede estar como llegando a ti. Precisamente porque tú pues ya quitaste como el interés de una persona que era como muy importante para ti. En dado caso de que tú estés soltera o soltero, pues yo te diría que de todos modos pudiera estarse acercando a alguien como a tu vida. Que va a estar teniendo como toda la oportunidad de darte algo que tú habías estado esperando hace mucho tiempo. ¿Por qué va a estar teniendo la oportunidad? Bueno, porque tú también te vas a estar abriendo como al amor, te vas a estar pues siendo como un poquito más suave con temas como relacionados con el romanticismo o lo que sea. Que tenga que ver pues con el amor. Yo te veo como si fuera como más flexible en tiempos en comparación como con tiempos pasados. Yo veo aparte pues de todo esto que tú pudieras estar iniciando como un cambio nuevo. Este cambio va a estar siendo completamente radical. Esto puede ser un cambio de trabajo. Esto puede ser un cambio de lugar también donde tú vivas o también pues un cambio de filosofía, ok, de vida. Así que pues pudieras estar también teniendo mucha suerte con el número 23, con el 59, con el 40. Te veo análisis médicos y te veo inicio de un nuevo régimen, ok. Este régimen pues definitivamente puede estar siendo como un cambio completamente como radical en tu vida. Pero va a estar siendo para tu mejoría. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro para acuarios o lunas sonentes y venos para este mes. Acuario, fíjate que sí te veo que vas a estar yendo al médico. Pudieras llegar a tener un hecho curioso con unas agujas o con una jeringa o algo como por el estilo. Cuídate mucho de todo lo que viene siendo como debilidad, pero también algo relacionado con anemias y con tu corazón. Si te sientes como un poquito como raro, raro, pues ve al médico para descartar cualquier tipo de situación. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la punta de cuarzo para mis adorados acuarianos y acuarianas. Te veo empacando, te veo como moviendo muebles de un lugar a otro. De repente pues ya no vas a estar tan contenta, tan contento con la posición de los muebles de tu casa. Pero habla de que tú vas a volver a coincidir con una persona que fue bastante importante para ti en tu pasado. Bueno, entonces vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el abro de caminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino y abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, seguimos entonces adelante con todo lo que viene siendo los días consagrados. Por favor, débelenme el futuro para Acuario, Sol, Luna, Cenete y Venus a través de los días consagrados. Bueno, Acuario, lo primero que veo es que vienen para ti posibilidades maravillosas que se van a estar manifestando en el infinito. Estas posibilidades, como te estaba diciendo, pues tienen que ver mucho con el amor. Tienen que ver, pues mucho con todo lo que viene siendo la prosperidad. Pero más que todo, sabes que siento que viene para ti una época de mucha prosperidad. Fíjate que te sale el cisne blanco y el cisne negro. Y esto que te habla de que pues llegan personas positivas y negativas pues también a tu vida. Pero habla de que vas a tener caminos abiertos y vas a estar teniendo también como mucha suerte, con mucha prosperidad. Precisamente mira lo que te sale, el recimo de uvas, que tú vas a estar de repente teniendo pues mucha prosperidad en este mes. Te está saliendo que vas a vivir pues una transformación muy positiva que tiene que ver mucho con la meditación y con el atraer pues la mente o cosas con la mente. Bueno, les pido disculpas, se oyen a mi fiera, pero pues ya se quedó dormido en el sofá y me imagino que ustedes tienen que estar oyendo sus ronquidos. Bueno, pues entonces vamos a seguir entonces adelante con todo lo que viene siendo como el tarot. Vamos a seguir con el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Vamos a ver acuario, 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 sol, luna, semente y venoso. En el corte de tus cartas habla de que viene mucha prosperidad y mucha abundancia por medio de tu vida. Pero pues también por medio de los ángeles y esto te va a estar dando cierta tranquilidad en tu vida que tú estabas esperando como hace mucho. Así que con tu ciclo de cumpleaños, acuario, definitivamente pues vienen cambios como muy positivos. Mucha limpieza, mucha purificación que te va a estar abriendo tus caminos, pero definitivamente alguien de tu pasado que regresa. Y esta persona que regresa va a estar siendo como si fuera pues muy insistente y va a estar intentando comprarte con detalles. Lo que no hizo de repente cuando tenían pues una relación. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con la baraja española. Vamos a ver. Acuario, 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 sol, luna, ascendente y venos en el corte de tus cartas. Habla de que hay una mujer que te va a estar ayudando a abrirte tus caminos. Vamos entonces a seguir adelante. Vamos a ver. Firmas de documentos que tienen que ver con temas legales. Hay un dinero que vas a estar recibiendo por medio de papeles. Hay una mujer que te puede estar ayudando a conseguir éxito económico. Esta persona te puede estar representando o recomendando con respecto a tus servicios o a algo que tú sepas hacer. Cuídate mucho de las habladurías en estos días. Pues la gente va a estar siendo como tóxica. Bueno, pues vamos entonces a seguir adelante. Bueno, más tóxica de lo que es la verdad. Pero para ti pues vas a vivir como situaciones que no son como muy positivas. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de Raider. Vamos a ver, acuario, 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 acuario. Sol, luna, ascendente y venos en el corte de tus cartas. Habla de que vas a llegar a tener como una oportunidad de una persona que no está ya contigo. Pero esta persona quiere estar como volviendo para que tú tengas una relación con él o con ella. Así que pues definitivamente piénsalo muy bien porque habla de nuevo de la traición. Aunque esta persona pues ya en el pasado te hizo la suya. Pues habla de que vuelve otra vez con pilas nuevas como dirían en mi país. Habla de que si le das una nueva oportunidad pues a una persona, esta persona te la vuelve a ser igual o peor de grande. Si tienes una pareja te vibra mucho como la infidelidad y te vas a sentir como un poquito incómoda o incómodo. En todo lo que viene siendo como el tema de casa. De repente te vas a sentir un poquito atrapada o atrapado. Tienes que tener cuidado acuario con tus cambios de carácter porque habla de que puedes estar hiriendo a algunas personas. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Habla de que viene como mucha prosperidad pero sinceramente habla de mucha gente negativa alrededor de ti. Tú te tienes que estar enseñando o limpiando constantemente pues para que esa envidia no se afiance en ti. Te vas a estar liberando de una situación, habla de que hay una persona malintencionada que te puede estar desacreditando. Y cuídate mucho de darte cuenta de personas que no están queriendo ver lo positivo de ti sino simplemente tus errores. Bueno, vamos entonces a estar siguiendo adelante con todo lo que viene siendo el mensaje de los ángeles. Vamos a ver, por favor débelenme el mensaje de los ángeles para Acuario. Sol, Luna, Ascendente y Venus. Fiona, ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te mereces la ayuda del cielo. Rochelle, como gracias, sigue los consejos de tu corazón. La prosperidad llega a ti. Bueno, entonces vamos a seguir adelante ahora con la moneda consagrada. Vas a estar haciendo una pregunta y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo los números de la suerte y el color de la suerte. Lo siento mucho. Se me cayó algo bastante grande y pesado pues por aquí. Así que pues ya lo oyeron. Pero bueno, lo siento mucho de verdad que sí. Bueno, vamos a seguir entonces con el color de la suerte y con los números de la suerte. Bueno, los números de la suerte van a ser el 11, el 32, el 23, el 43, el 34, el 30, el 03, el 12, el 29, el 92, el 61 y el signo más compatible va a ser Virgo. El menos compatible va a ser Scorpion. El día dorado va a estar siendo el primero. Y el color de la suerte va a estar siendo el rojo. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Acuario. Son lunas en el di Venus. Yo espero que la lectura la hayan disfrutado. Y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta. Bye, bye. Bye.